Señoras y señores Yo que todo te lo di, ahora te llegas a escucharme No es justo, no entiendo por qué, si después jurabas quererme De veras que es triste pensar, que todo conmigo jurabas Oye, oye, oye Coqui, imitar no podrán igualarnos jamás Ja, 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 ja Un saludo grande a la familia Lozano en España En la calle 26, baila, 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 yeah Hey, 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 hey Las palmas, arriba, las palmas, arriba, 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 hey, hey, hey Quiero ponerme a beber un cigarrillo fútbol A la mujer que mató mi sentimiento y mi amistad Nunca debiste jugar con mi triste corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el rumbo del cigarrillo que me hace llorar No hay fiesta en un copete Si no es Willy, échale agüita, compadito Saludos para Cristian Calderón en Calama Y también Ingeniero Castilla Salud Y vamos a bailar Échale, échale, échale Y la palma se arriba, hey, hey Y la palma se arriba, hey, hey Y la palma se arriba, hey, hey Y la palma se arriba, hey, hey, hey Vamos a bailar muchachos en la cumbia del curao Con el ritmo aquí les bailo yo me pongo bien tumbao Vamos a bailar muchachos en la cumbia del curao Con el ritmo aquí les bailo yo me pongo bien tumbao Tumbao quiero bailar, es la cumbia del curao Tumbao quiero bailar, yo lo bailo a palpichao Tumbao quiero bailar, es la cumbia del curao Tumbao quiero bailar, yo lo bailo a palpichao Esta es una versión original, Jorge Borbones lo hizo para ti Y ahora todo el mundo baila al ritmo de este curao Al negría que se sienta, no importa si estas cansado Ahora todo el mundo baila al ritmo de este curao Al negría que se sienta, no importa si estas cansado Esta es la canción de la burrita tuerta Un éxito a corto plazo ¡Fuera! Y ahora todo baila con las manos arriba ¡Ey! 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 Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pongo del carro siempre se arma de relajo Cuando me pongo del carro siempre se arma de relajo ¡Guana! Deja que te monte ¡Guana! Oye, póngate esta duda ¡Guana! Se llega muy pronto ¡Guana! Pones tu fortuna ¡Es tan nombre que la han puesto a la burrita! Oye, y podría cambiarse de nombre ¡Ah! ¿Cómo la podríamos llamar? ¡Ey! 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 ¡Suena los timbales! ¡Suena los timbales! ¡Suena los timbales! Escucha, 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 escucha Si quieres tomar un buen trago Sírvete un combinadito Pero que sea del Valle, el Pránsito y San Félix En la tercera región de Chile, Vallenar se llama Ya llegamos del Valle del Pránsito Con el ritmo que le gusta a los muchachos Esta funda sabrosa y norteña Yo le canto con toda mi alma Me han contado que hay en el Valle Hay un trago que le gusta a los muchachos Es el pisco y el aguardiente Es el canto de las barandas Siento nostalgia al recordar a mi querido viejo Saludos a todos los padres que están en el cielo ¡Canta con quien canta! Se acabó tu camino, mi viejo y amigo Ayer me acompañabas, hoy ya no estás conmigo Es tan grande el dolor, pero a Dios te agradezco Que hayas sido mi padre, que tal vez no merezco Tus palabras sinceras, tus consejos de amigo Han servido de guía para hallar mi destino Tu mirada, tu risa, mis momentos contigo Son recuerdos que llevo para siempre conmigo Este es una de las grandes versiones de Antología Y ahora con la voz auténtica de Corquí Aquí está, Amor Sublime Hay en tu sonrisa un eco divino que me hace olvidar Todos los pesares de viejos dolores me hicieron llorar Ay, en tu mirada, inocente y pura, lo ve y lo soñé No digas la tendrura que yo ambicionaba Por fin la encontré Y en tus dulces besos encontré la dicha divina mujer Nadie en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor Ni la misma muerte podrá separarte de mi corazón Aunque te amo tanto Y a veces pregunto Si eres que la amo Yo mismo me espanto De ese amor sublime Que hay entre los dos Aunque te amo Aunque te amo tanto Y a veces pregunto Si eres que la amo Yo mismo me espanto De ese amor sublime Que hay entre los dos Si señor Porque ocupa el lugar que le corresponde Un recuerdo grande A todos los rodeos Desde Arica hasta Punta Arenas Y un recuerdo también Al rodeo de Karen Para las chicas hermosas Yo te quise mucho Yo no podrás negarlo Ni con mi cariño lo supiste amar Y a pesar de todo Yo te sigo amando Y quien sabe cuándo te podré olvidar Te equivocas A mi casa no venderás Y ya tus maletas están en la puerta Anda y vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respeta Señoras y señores Una vez más Coqui, Coqui Y su nueva banda tropical Te se va a llenar Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, 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 arriba Y creías que toda la vida Te iba a estar aguantando Y no creía que ya decidido Te mandara al diablo Pero sigues llegando Borracha Y hasta sin el gasto Y a mis hijos No más asustando Y aunque tú me insultas Y me das malos tratos Te equivocas A mi casa no venderás Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Te equivocas Y a mi casa no venderás Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Y sigue bailando La gente bonita Échale, échale, échale Oh, ye, 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 ye Ey, 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 ey Señoras y señores Con ustedes El mejor cantante Que va a llenar al lado Coqui 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 Se llama Querida Querida Cada momento de mi vida Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oye, 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 oye Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oye, oye Querida Hazlo porque más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Ven a ti Ven a ti Que estoy sufriendo Ay, ven a ti Que estoy muriendo Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oye Voca auténtica y original Coqui Coqui Canta Coqui Querida Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oye Querida Hazlo porque más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Oh, querida Ven a ti Que estoy sufriendo Ay, ven a ti Que estoy muriendo Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven Ven Un homenaje sincero A uno de los pioneros En México Juan Gabriel Primero fue querida Y ahora Hasta que te conocí Vamos, Coqui Echale Echale un palito Hasta que te conocí Ni la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Si fue mi amor Mi soledad Estoy sin ti Y estoy sufriendo Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Oh, 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 oh